Estuvimos presentes, solicitó una reunión con autoridades de DENOSA, que es el Ente Nacional de Obras e Hídricas de Desañamiento, porque está la posibilidad concreta de avanzar con un proyecto, con el cual también ya lo presenté y lo hemos cargado ya en la plataforma de proyectos, como se maneja ahora con este tema de virtualidad. Ya está cargado en esta plataforma un proyecto para ampliar la red de cloacas, especialmente en todo lo que tiene que ver el sector donde están las viviendas municipales, tanto en Mi Casa 1 y Mi Casa 2. Estábamos viendo hace tiempo que necesitábamos llegar con las cloacas a ese sector, así que hemos llevado el proyecto básicamente para cubrir este sector, pero también es más amplio para llegar a otros sectores de la parte norte, o al norte de la calle Piazcensa, así que también estamos en gestiones para poder conseguir esta obra tan importante para ese sector. Digamos, ¿serían aportes no reintegrables los que podrían surgir a partir de estas gestiones? Sí, eso es lo que me han manifestado, porque ENOSA es un organismo que hace muchos años que existe, pero se podía realizar o gestionar obras de cloacas o de agua con créditos a largo plazo. En este caso, como son obras menores, como ellos lo llaman, sería con el carácter de subsidio. Eso es lo que se ha manifestado. De todas maneras, también estamos en conversaciones con Cooperativa Eléctrica para definir exactamente el alcance del proyecto. Y, bueno, si hubiera que hacer algún aporte, también Cooperativa lo podría hacer como para que sea lo más abarcativo posible este importante proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!